Así pego yo mis tips sin pegamento. Voy eligiendo los tips que van con cada uña. Coloco la lámpara V al revés para un secado más fácil. Ahora cojo mi base Coke y aplico un poco en la base del tip. A continuación la voy encajando sobre la uña natural y la dejo secar en lámpara durante 30 segundos. Como se puede apreciar, el tip está muy bien pegado. Y lo mismo voy haciendo con las demás uñas. Y así es como pego mis tips sin necesitar ningún tipo de pegamento. Ahora solo falta cortarlos a la medida deseada. Y voy quitándole el escalón que ha quedado entre el tip y la uña natural. Y este sería el resultado final. ¿Qué te ha parecido?